El siguiente programa recreativo contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Guía Astrológica, una producción nacional independiente de Rocorremo, certificado número 9881 para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, RCR le invita a descubrir la influencia de los astros en nuestra vida cotidiana. Comienza Guía Astrológica. Bienvenidos a su programa Guía Astrológica. Estamos bajo la dirección de Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudio Campero. En la sala de operaciones, Adrián, no, Wilson Suárez. Bueno, muy, ahí hubo pequeños inconvenientes. Esa es la falta de prácticas. Tenía ya dos, dos programas que no, que lo hacía por radio y no hacía la presentación. Bueno, bienvenido a su programa Guía Astrológica aquí en vivo. A pesar de los paros y las cosas y la cuestión, llegamos. Es así. Nos metimos por los caminos verdes, no sé cuánto, por detrás. Después nos metimos por un ladito y llegamos. Aquí estamos. Guía Astrológica. Su programa, el programa número uno de astrología en Venezuela y el mundo. Y el mundo entero. Sí, señor. Por aquí está Roberto Gutiérrez, el Astro Boy. Y por allá. Elisabeth Mangarré Astro Eli. Astro Eli. Bienvenidos todos. Gracias por escucharnos. A todos esos astro oyentes, a todos nuestros astro fans, a todas las personas que oyen este programa sábado a sábado y que están aprendiendo mucho, mucha astrología a través de nuestro programa. De verdad. Bueno, como siempre, toda nuestra información. Primero vamos a ver la luna, ya va a entrar el sol en Géminis. En Géminis. Hoy mismo, ¿verdad? Hoy mismo, a las cuatro de la tarde. Vamos a entrar el sol en Géminis. Cuatro y treinta y dos. Bueno, una cantidad de cosas por aquí. Entonces, bueno, primero vamos con la luna, ¿no? La luna. Es así. Vamos a empezar con la luna. Oye, hoy estamos aquí. Ah, bueno, luna en Pisi. Luna en Pisi. Luna en Pisi. Que la luna en Pisi es hoy, ya mañana en la mañana va a estar en Aries. Pero hoy, la luna en Pisi es una luna romántica. Fíjate que cuando está la luna en Pisi no hay tanto problema. Fíjate que, ¿te acuerdas que hicimos el último programa? Estaba la luna en Pisi, que fue cuando iban para la cuestión esta espicopal. Ajá, sí. Que no hubo problema. Oye, está la luna en Pisi. No sé cómo ha estado el ambiente en la calle. No he estado muy conectado con eso. Pero por lo menos para venir, la cosa está un poquito más tranquila. La luna en Pisi nos pone un poco más tranquilo a todos, ¿no? Y de repente no es esa luna agresiva y todas esas cosas, ¿no? Entonces, la cosa está más tranquila en este momento. Pero luego, sí, el domingo y el lunes va a estar la luna en el signo de Aries. Domingo y lunes la luna va a estar en el signo de Aries. Y la luna en el signo de Aries sí es un poquito más agresiva. Sí, es mucho más conflictiva. Allí podríamos conseguir peleas. Allí, sí, a diferencia de hoy, que podríamos tal vez conectarnos con la parte espiritual, que inclusive lo he percibido en los grupos de WhatsApp, enviando oraciones, ese tipo de cosas de conexión con la espiritualidad, quedan muy bien para el día de hoy. Pero entonces ya mañana y el lunes nos ponemos más agresivos. Toda actividad que se realice estos dos días van a ser intensas. Puede haber confrontación. Sí, señor. Hay que evitar peleas con la luna en Aries. Sí. Hay que evitar las peleas con la luna en Aries. En todos los sentidos, incluso nosotros personalmente, domingo y lunes, evite peleas y conflictos porque puede haber problemas. Entonces eso es en cuanto a la luna en Aries. Porque luego, el martes y el miércoles va a estar la luna en el signo de Tauro. Ya la cosa está más tranquila. Es correcto. La luna en Tauro entra a las 8 y 34 am. Y bueno, allí experimentaremos, después de haber tenido un lunes muy ajetreado posiblemente, una luna más tranquila. Es parecida a la de Pisces, pero más enfocada incluso a la parte de tal vez la belleza, tal vez el arte. Claro, en el contexto que estamos ahorita es como complicado pensar en esas cosas. Sin embargo, para el resto del mundo que no tiene estas situaciones conflictivas, estaría muy bien enfocarse en esas actividades. Sí, señor. Entonces la luna en Tauro, sí. La Tauro lo rige el planeta Venus. Venus tiene que ver con el amor. Venus tiene que ver con la parte material y tiene que ver también con todo lo que es la belleza. Hacerse un cambio de luz que es bueno. Sí. Cortarse el cabello. Yo tengo una amiga que ella se corta el cabello siempre con la luna en Tauro. Espera, no hay que esperar dos o tres días. Yo me tengo que cortar. Yo creo que voy a esperar a esa luna en Tauro el martes y me corto para que me quede mi cabello bien bonito. ¿Verdad? Es así. Y listo. Solucionar el problema con la luna en Tauro y suficiente. Luego tenemos, tenemos el jueves y el viernes. El jueves y el viernes la luna entra en el signo de Géminis. Géminis a las 8 y 16 am. Ese día tendremos luna nueva también. Entonces esas lunas nuevas hacen que queramos o deberíamos hacer peticiones de luna nueva con esas características que tiene el signo de Géminis. Géminis habla de la parte de comunicación, de todo lo que se refiera a diálogos, a conferencias, a cursos, igualmente el transporte. Allí entonces peticiones en relación a todos esos tipos de aspectos estaría muy bien. Igual mantenerse en esos días comunicados. Y luego, sí, bueno, la luna en Géminis es bueno para leer, estudiar, conversar, cursos. Sí. Lo que pasa es que con la luna en Géminis la gente se dispersa muchísimo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos cursos con la luna en Géminis, eso parece un gallinero. ¿Tú te das cuenta? Sí, cómo no. Un gallinero. Empieza todo el mundo a hablar, 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 hablar. Bueno, pero ya, entonces uno ve, ah, está la luna en Géminis. Y se dispersan. Se dispersa la gente muchísimo. Es terrible. Y volver al punto a donde iniciamos ya ni se acuerdan. Eso es correcto. Entonces, la luna en Géminis sí tiene esa situación. Sí. Viaja corto, realizar viajes al interior funciona. Si pueden, si no es por ahí una. Una alcabala o algo. Una alcabala o algo. O cierran algo. Una tranca. La luna en Géminis funciona por ese lado. Y luego tenemos, para finalizar, el próximo sábado y domingo, el próximo fin de semana, que es el 27 y el 28 de mayo, la luna en el signo de cáncer. Que entonces es un buen fin de semana para, para todo lo que es la parte de la familia. Es correcto. Entra a las 7 y 26 am y bueno, tendríamos una energía muy buena para la parte familiar, para compartir, para todo lo que tenga que ver con reuniones familiares, comida familiares, y toda actividad relacionada a niños y a familia, y a comida, nutrición, estaría perfecto allí con esa luna. Sí, chévere. Entonces, bueno, recapitulando toda esta luna, quedamos en que hoy, hoy tenemos el, el, hoy sábado tenemos la luna en el signo de Piscis, pero que mañana vamos a amanecer con la luna en el signo de Aries, que va a estar el domingo y el lunes. Luego, lo que es martes y miércoles, 23 y 24, va a estar la luna en el signo de Tauro, y luego el jueves y el viernes, 25 y 26, va a estar la luna en el signo de Géminis. Para finalizar, el fin de, el fin de semana que viene, valga la redundancia, el 27 y el 28 con una luna en cáncer. En cáncer. Y esa luna en cáncer, bueno, ya dijimos lo que es la familia, todo eso. No puede que los cancerianos pendientes, porque cuando está la luna en cáncer, le pega la luna. Y bueno, aquí hay dos movimientos interesantes que tenemos por aquí, que tenemos de aquí a fin de mayo. Dijimos que mayo era, mayo está tranquilito, no hay muchos movimientos planetarios. No, para nada. En el mes de mayo, únicamente fue el mercurio que entró en el signo de Tauro, más nada, más nada. De resto, está todo el mundo tranquilito. El mercurio que se puso directo el día 3. Y luego, lo único que tenemos aquí importante, bueno, es que hoy, hoy mismo. Hoy mismo a las 4 y 32. A las 4, o sea, cuando terminamos el programa, media hora después que terminemos el programa, el sol va a estar en el signo de Géminis. Es así. Entonces, vamos a estar más dispersos todos. Sí, eso va a ser terrible. ¿Qué te parece a ti eso? Bueno, muy interesante. Mucha dispersión. Mucha dispersión. A veces es mucho hablar y poco concretar. Es correcto. No, que estamos aquí, que es la constituyente, ahí no se va a concretar nada. No. Con ese sol en Géminis. No se concreta nada. Habla para allá, habla para acá, habla para allá, habla para acá, y no se queda nada concreto. Es correcto. Tanto de un lado como del otro, nada. Eso es, se habla, se tienen buenas ideas, pero posiblemente nada de las cosas que se hablen se van a llevar a la práctica. Es así. Ok. Ahora, como la luna está en Géminis, bueno, para marchar. Marcha para allá, marcha para allá, marcha para allá. Sí. Es bueno hacer marcha con la luna, con el sol en Géminis. Es correcto. Y de paso, bueno, vamos a todos los geminianos, ¿verdad? Que están empezando su ciclo. A darles una feliz cumplan. Están empezando su ciclo. Aunque tienen la oposición de Saturno, los está ayudando un poquito Júpiter, el trígono de Júpiter, que está en Libra. Júpiter le está ayudando un poco a los geminianos, pero lamentablemente tienen la oposición Géminis, y tienen la oposición de Saturno. De Saturno. Y muchos geminianos andan con problemas de lo que es la parte de salud. Dolores de hueso. Hablamos el otro día del manguito rotador este famoso aquí, que es lo que más le molesta a los geminianos, los brazos, todo eso problemático. Y entonces, esos problemas con el trabajo, posiblemente el trabajo estancado. Sí. Y te digo, el dinero también, y te digo que me han llegado muchos geminianos con problemas de salud importantes que los han tenido que operar. Muchos geminianos. Y si usted es geminiano, lo que le sabe es que lo que le estoy diciendo es correcto. Si se ha cuidado la salud, si el trabajo está perfecto, posiblemente... No ha pasado nada. No lo vaya a sentir. Pero sí. Sí la cosa va funcionando, ¿no? Fíjate que yo siempre hablo de Nadal, que es geminiano, y los problemas de salud que ha tenido, dolores, cuestiones de los brazos, la muñeca, porque Géminis rige todo lo que son los brazos en general y los pulmones. También hay que estar pendiente, posiblemente muchos geminianos, con problemas pulmonares, neumonía, problemas pulmonares en general. ¿Cómo se llama? Bronquitis. Todos esos problemas de respiración. Sí, asma. Todo eso. Correcto. Es así. Pero Géminis, de todas maneras, está en un nuevo ciclo. Las cosas fluyendo mejor. Y a los geminianos le informamos que esto es hasta diciembre. ¿Tú sabes quién es geminiano? Donald Trump. Es correcto. Y por eso es que a Donald Trump todo el mundo le cae encima. Sí. Incluso él comentó que él era el presidente más maltratado en la historia de los Estados Unidos, lo dijo él mismo el otro día. Pero es que tiene la oposición de Saturno. Tiene la oposición de Saturno y por eso es que el individuo ha tenido tanta gente en contra. Sí, tanta crítica. Tanta gente en contra y tanta crítica porque es geminiano y tiene esa oposición de Saturno. Si me llamara, yo le diría, quédese tranquilo, póngase en orden, baje la guardia, vamos a ir suavecito hasta diciembre y de diciembre para adelante usted le va a ir muy bien. Pero como no nos llama. No. No, seguramente no tiene un buen astrólogo. Es correcto. O el astrólogo que tiene no le ha dicho esto, entonces el hombre para atrás y para adelante. Dicen que bueno, dice una cosa, hace otra, pero eso es muy geminiano. Dice cosas que después no las hace, cambia, pone una cosa después cambia y hace otra. Eso es difícil. Entonces, por eso que Donald Trump tiene tanto problema y tiene tanta gente en contra a nivel mundial y sobre todo dentro de los Estados Unidos. porque tiene esa oposición de Saturno y todos los geminianos lo saben. Mira, aquí hay una persona que te va a hacer una pregunta. Buenas tardes, Astro Eli. Soy Ana Bracho. Está de cumpleaños. Nació el 20 de mayo de 2013. ¿Qué signo es? Tauro o Géminis. Eso es importante porque el día a veces, por lo menos este año el sol entró en Géminis el 20, pero algún año entra el 21. Y a veces el 19. Y a veces el 19. Ahora, yo no tengo a la mano una efeméride. Tendríamos que tener una efeméride para ver en el año 2013. ¿Tú tienes la manera de verlo ahí? Sí, sacándole la carta astral aquí en vivo y directo. Bueno, fíjate. Entonces, vamos, lo va sacando. Entonces, 20 de mayo del 2013, 2 y media pm. Vamos a ver qué sale por ahí. Porque eso es un problema porque tú no sabes qué signo eres. Mucha gente le pasa, la gente que cumple el 19, 20 y 21, tiene ese dilema de no saber aquí. Y bueno, te lo paso a ti porque habla... Me dieron Astroeli por allí. ¿Qué año, profesor? Del 2013. Ah, pero sí es un bebé por allí. Sí, una bebecita. Pero bueno que sepamos que sí no es. Entonces, bueno, ya Astroeli está en eso. Tenemos también un movimiento interesante. El día 25 que vamos a tener la luna nueva. La luna nueva el día 25, o sea, el jueves. El jueves 25 vamos a tener la luna nueva en el signo de Géminis. Y entonces sabemos que cuando la luna está en el signo de Géminis, cuando hay luna nueva, se hacen las peticiones de luna nueva. Yo las estoy poniendo, las peticiones de luna nueva, las estoy mandando por correo. Las personas que quieran tener las peticiones de luna nueva, se pueden conectar. Me pueden escribir a mi correo, robertostroboya.gmail.com Ese fue el día del cambio porque aquí a las 11 de la mañana estaba 29 de Tauro. Entonces, tendríamos que saber la hora. La hora. No a las 2, a las 2. Dice que nació a las 2 y media PM. Ah, vamos a tocarlo aquí. Exactamente. Fíjate, ese día los que nacieron en la mañana son Tauro. Y que los que nacieron en la tarde son Géminis. Son Géminis. Y qué interesante. Entonces, ella es Géminis. Es Geminiana. Pero si nació, los que nacieron ese mismo día, igual que hoy. Hoy los que nacieron en la mañana son Tauro. Y los que nacen a partir de las 4 y media son Geminianos. Entonces, eso es interesante, sobre todo para las personas que están cumpliendo en los días en que cambian el... Aquí es Mayra González. Ahora vamos a hablar de todos los signos del sol en Géminis y cómo oferta a todos los signos. En cada signo. Ya vamos a hablar de eso también. Y por aquí tenemos uno astro oyente. Tenemos a Hardinson Barreto, ¿verdad? En sintonía desde los valles del Tui. Como todos los sábados a las 3 PM. ¿Ok? Hay muchos salidos. Aria el 22 de marzo, 6 PM. Si nace a las 6... No, no lo estás preguntando. Pero si es Aria y nace a las 6 PM, el ascendente es el opuesto, ¿verdad? Sería cáncer. Exacto. Sería cáncer. Aries, Libra. Aries, Libra. Libra. Ascendente Libra. Bueno, yo creo que Hardinson, si mal no recuerdo, él es abogado. Será por su ascendente Libra. Puede ser. Si mal no recuerdo, según dijo Hardinson el otro día. Y luego tenemos a Daniel Perdomo que nos está escuchando desde Anzuategui. ¿Ok? Un saludo a la tribu y es un querido hermano, el querido hermano Daniel Perdomo, que nos manda un triple abrazo fraternal. Y un triple abrazo fraternal a todos los queridos hermanos masones que nos escuchan. ¿Verdad? Es así. Sí. Tenemos una logia que se llama Respetable Logia. Era de Acuario, que es la logia donde yo estoy. Número 12. El número 12 es por los 12 signos. Muy astrológica la logia. ¿Qué te parece? Escúchale, sí, excelente. Está bonita. Entonces, bueno, también tenemos a Daniel Perdomo, tenemos a Marbella Benítez, María Ramírez, Carmen Campo, a Harrison Barreto, a Carlos Fernando Puyarena. Bueno, bastante gente por aquí que nos está escuchando, como todos los sábados. Como todos los sábados. Luego tenemos aquí, vamos a hablar un poquito de unos cursitos que tenemos por aquí. ¿Ok? ¿Verdad? Tenemos, ¿qué curso tienes tú por ahí, Astroeli? El día martes 30 de mayo iniciaría en la mañana un curso de asteroides. Entonces, sería de 9 y media a 12 y media durante tres clases. Ajá. Y será en el Centro Astrológico. Ok. Centro Astrológico Venezolano. ¿Qué día es? El 30 de mayo. El 30 de mayo. Yo aquí puse otro curso de asteroides. Y yo le dije, el 29. Pero, no, es que vamos a hacer el tuyo. Esto fue un error mío aquí. Ay, ¿cómo hace? Que yo lo puse mal. Ahí estamos haciendo una... Bueno, no hay problema. Ahí lo vamos a resolver. Sí, señor. Y también vamos a tener un curso básico de Astrología. Vamos a tener un curso básico de Astrología que va a ser los miércoles. ¿Ok? Empieza el miércoles 7 de junio de 5 y 30 a 7 y 30. El curso de Astrología básico para personas que quieran empezar sus estudios astrológicos de 5 y media a 7 y media. Entonces, las personas que quieran recibir información se pueden comunicar por mi correo robertostroboy.com y pueden también llamar por el teléfono 0212-232-2306 en hora de oficina. robertostroboy.com Es un curso, un curso, vuelvo y les repito, que es el 7 de junio. De 5 y media a 7 y media lo voy a editar yo personalmente. Y, bueno, aquí estamos a la orden. ¿Ok? Va a haber también, por ahí va a haber un curso de runas vikingas, ¿oíste? Que lo va a editar Nicolás Escalonas, ¿verdad? ¿Sí? Que va a ser de 3 y media a 5 y media. El primero de junio, ¿ok? Y también se pueden comunicar al 232-2306 o al robertostroboy.com, ahí van a recibir toda la información de los cursos nuevos. Igual, si usted quiere estudiar Astrología online, ¿verdad? Si no tiene la disponibilidad de llegar a, de estar en el horario o el trabajo no lo deja, o donde usted vive no hay donde estudiar Astrología, tenemos la plataforma online del Centro Astrologico Venezolano. Ahí puede estudiar su curso de Astrología Completico. Tenemos varias personas graduadas en esa plataforma, tremendos astrólogos. Entonces, si usted quiere, igualito, se comunica conmigo, robertostroboy.com, ¿verdad? Y ahí ve cómo es la, cómo, ahí le damos la información. Eso puede estudiar, usted estudiar en su horario, en la comodidad de su hogar. Usted entra en una plataforma, ahí están las clases grabadas, usted las oye, baja el material escrito. Y también al final hay un examen que usted mismo, el examen se autocorrige, hay una pequeña tarea. Y así vamos todos los niveles y hasta que termine, este, cada nivel dura aproximadamente tres meses. Entonces, si usted no tiene, si está en el exterior igualito, si está en el exterior, también se comunica al correo Roberto, esto no es únicamente para Venezuela. En cualquier país del mundo que quiera estudiar Astrología online, se puede comunicar robertostroboy.com y entonces con mucho gusto le damos la información. Normalmente, cuando el, cuando son cursos en el exterior, los pagos se hacen a través de Paypal, no hay ningún problema. Pero, no solamente es para Venezuela estos cursos, los online, es también para gente del exterior, que si usted está en México, en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en España. En donde sea. En la China, pero usted habla español porque el curso no está en China, sino en español, pues puede estudiar ahí con nosotros, ¿ok? Entonces, ya es importante. El otro día una señora dice, ustedes en el curso lo que hacen es puro promocionar los cursos en el programa, y cómo hacemos. Por lo menos tenemos que promocionar los cursos. Y nosotros mismos haciendo consultas. No, pero entonces creen que, creen que, ajá, o sea, no. Sí. No, es que nos la pasamos en eso todo el programa, cuando nos tratamos dos o tres minutos nada más con lo de los cursos. Pero, bueno, hay de todo. Es así, profe. Hay de todo. Hay que permitirles. Entonces, bueno, un poco toda la información que tenemos por ahí en cuanto a lo que es la parte de los cursos. Este, por aquí, bueno, tenemos bastantes personas que nos están escuchando, ¿verdad? Este, vamos a ver por aquí, tenemos también que otras personas nos han escrito, para aprovechar, mandar los saludos, ¿sí? Ajá. Virgo Ascendente Sagitario, Luna en Escorpio. Exactamente. Fe, 11 de noviembre. Mira, aquí hay una persona que dice, felicitaciones por el programa, mi nombre es Luisa, nació el 11 a 11 al 59, 5 de la mañana. Si es 5 de la mañana, ella, normalmente, si es a las 5 de la mañana, debe tener el mismo ascendente, ¿verdad? Sí. Debe ser Escorpio, Escorpio. Sí, 11 a 11, ¿no? Exactamente. Normalmente, la persona que nace, no sé, a las 6, puede ser, habría que ver, déjame revisar aquí en la tabla. Normalmente, de 6 a 8, el signo coincide. Sí. Pero vamos a ver, Escorpio. A las 5 sería una hora, un signo antes. Un signo antes, ¿verdad? Sí. Vamos a verlo aquí de todas maneras, rapidito. Podría ser Ascendente Libra. Libra. Ascendente Libra, perdón. Lo que sí, lo que sí, que como nace a las 5 de la mañana, tiene el sol en la casa 1. Y a las personas que tienen el sol en la casa 1, les gusta llamar mucho la atención. Son personas muy creativas, muy extrovertidas, les gusta estar elegantes, bonitas y bellas. Sí. Sol en casa 1. Las personas que nacen a las 5 de la mañana. De todas maneras, vamos a hacer un próximo programa, te recuerdo, Astro Eli. Ok, recuerda. Para ver, según la hora que nacen, dónde tiene el sol y dónde la persona se puede desarrollar. Vamos a hacerlo. El próximo programa, porque dependiendo de dónde, a la hora que tú nazcas, por lo menos, las personas que nacen de 4 a 6 tienen el sol en la casa 1. Entonces, las personas que nacen en la casa 1 como si fueran Leo. Correcto. Entonces, esa es la situación. Le gusta el brillo, le gusta todo ese tipo de cosas. Llamar la atención. Entonces, si nacen de 6 a 8, tienen el sol en la casa 12. Son personas más introvertidas. Pero lo vamos a explicar bien y lo vamos a hacer muy bien. En el próximo programa lo vamos a hacer. Sí. Entonces, ustedes con su horario van a saber en qué casa tienen el sol y en qué área a ustedes les va a ir mejor. Y en qué área se pueden desarrollar. Según el sol, ese programa va a estar muy interesante. Y eso es gracias a, gracias a, aquí, a la joven, aquí, de la que nos escribió ahorita. ¿Cómo se llama? Que se me perdió. Ajá. Listo. Bueno, aquí está. Luisa. Luisa. Nos diste esa idea. Sin querer. Ajá. Ok. Aquí una nació el 21 de mayo del 63. Pero ya con el 21, bueno, hay que ver el 21, a ver si es Leo, si es Tauro, si es Géminis. Sí. Pero el 21 sí ya es Géminis. El 21 es Géminis. Es así. Es Géminis, es Géminis. El 21 de mayo es Géminis, ¿oyó? Sí, señor. Entonces, bueno, ok. Entonces seguimos. Seguimos para adelante. Ok. Sí, hay muchas dudas con respecto a eso. Y es que debido a los años bisiestos y a que el año no es exacto, sino que tiene 365 días, cuatro horas, no sé cuántos minutos, siempre se va corriendo un poco el día. Y por ello, cada año es un día diferente. Mira, fíjate tú, aquí hay una pregunta muy interesante. Ajá, dígame. Dígame si voy a salir de esta crisis sentimental. Nací el hombre el 11 de septiembre del 70 a la hora de 15 pm. Y describe la desesperada. Cúchale. 11 de septiembre es Virgo. Es Virgo. Entonces, ahí vamos a explicarle qué es lo que está ocurriendo. Ajá, sí. Fíjate tú, vamos a explicar lo de Saturno, vamos a explicar lo de Saturno. Entonces, es una persona del signo Virgo, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Saturno está en el signo de Sagitario. Entonces, afecta al propio signo de Sagitario, afecta al signo de Gémini, ¿verdad? Exacto. Afecta al signo, luego afecta a lo que hace en 90 grados. Lo que hace en 90 grados son Virgo y Pisces. Entonces, las personas del signo de Virgo, las personas del signo de Pisces, pues tienen situaciones problemáticas igual que Gémini. Entonces, tienen problemas emocionales, problemas de relaciones de pareja, problemas de trabajo, de salud, todo ese tipo de cosas. Los cuatro signos son, los cuatro signos son Sagitario, Gémini, Pisces y Virgo. Entonces, es correcto, ¿ok? Vamos a mandarle saludos a, y las vamos a saludar por aquí, a Yamira. Hola, ¿cómo estás tú? Un abrazo. Estamos en contacto, saludante, saludándote, pues. Chévere. Aquí me dijo, mándeme saludos, pues se los mandamos, con mucho gusto. Sí, señor. Entonces, bueno, entonces, esos cuatro signos específicamente, entonces son... Sagitario, Géminis, Pisces y Virgo. Y Virgo. Entonces, esos son los signos que tienen problemas. Entonces, todos esos cuatro signos tienen problemas de salud, hay como descaimiento físico, problemas emocionales importantes, problemas emocionales, ¿ok? De verdad que sí. Sí. Entonces, esa situación es típica de la cuadratura de Saturno a su sol. Pisces también, incluso he tenido conocidos del signo de Pisces, que han muerto también, incluso. No es que quiere decir que los Pisces se van a morir. No. De Virgo también, sino que ya han estado con una situación de salud bien difícil, y en lo que se les hace la cuadratura con el sol, trácata. Entonces, cobran ahí, porque es la situación ahí. Entonces, eso es lo que sucede. Claré Laya también nos está escuchando, ¿viste? Entonces, eso es lo que pasa. Eso va a ser hasta diciembre. Es así. Después de diciembre... Después de diciembre las cosas van a mejorar. Claro, esto lo estamos diciendo simplemente por la cuadratura, que le estamos contestando a la persona que nos hace aquí la pregunta. Lo estamos contestando, ¿verdad? Entonces, es un poco la situación que está ocurriendo ahí. Eso es lo que te está pasando en este momento, la cuadratura. O sea, yo lo que te diría, ¿por qué? ¿Qué pasa? Uno siente como un desgano, o entonces uno siente un fastidio. Se enfría la relación. Se enfría la relación. A veces no eres tú, soy yo. Eso es importante. De repente tú sientes un fastidio en la relación. Posiblemente incluso la parte sexual baja bastante. Eso le está ocurriendo, eso es posiblemente lo que te está ocurriendo a ti. Entonces, hay que ponerle un poquito de tu parte, no te sientas así. Y echa para arriba. Y echa para arriba. Entonces, esa es la situación que está en este momento que le está afectando a los virgos. Y es un poco lo que está ocurriendo a ti. ¿Cómo es que? Desesperada. ¿Cómo es que? Sí, habla así. Desesperada. Sí. También tendría que ver con tal vez la monotonía y la rutina. Y bueno, el consejo es salir de eso. Buscar cosas diferentes que hacer. Ajá. Sí, señor. Entonces, bueno. Es un poco la situación que le está pasando a estos cuatro signos. Pendiente de esos cuatro signos. Y si usted conoce a alguna persona de esos cuatro signos que tienen problemas, avísele y explíquele. ¿Quién es sagitario? Famoso en Venezuela. Ah, ¿quién va así? El presidente, presidente sagitariano. ¿Cómo tiene esto revolucionado? Es un poco la situación de que él es sagitariano. Yo les comenté aquí que Dilma Rousseff es sagitariana. Entonces, fíjate cómo salió de la presidencia. Y entonces tiene el caso del presidente de la república, Nicolás Maduro, que es sagitariano. Y mira el lío que tiene armado. Eso ha sido todo el 2015, todo el 2016 y todo el 2017. Y ya se intensificó porque... Claro, y mientras más llegue, va a ser más complicado. Adicional que Venezuela también tiene Saturno en sagitario. Todo se confabula. Adicional que Venezuela tiene el Saturno en sagitario. Nosotros dijimos que eso, la última vez que Saturno en sagitario tocó el Saturno... Saturno está en sagitario y toca el Saturno en sagitario de Venezuela. Saturno toca Saturno. Entonces, la última vez que Saturno en sagitario tocó el Saturno en Venezuela fue en el 88. Que fue cuando salió Carlos Andrés Pérez de la presidencia. Fíjate que ahí se armaron los líos, hubo los saqueos, hubo todo ese tipo de cosas. Entonces, todos esos problemas. 88, 89, ¿no? Sí. Después echamos para atrás y fue en el 58, 30 años atrás, es cuando Saturno tocó el Saturno. Y Pérez Jiménez salió el mismo día que Saturno estaba partida, Saturno a Venezuela. Sale Pérez Jiménez. Y echamos para atrás y en el año 28, que es cuando se le alzan pues la... La generación del 28 a Gómez. Sí, señor. Cuando la generación del 28, no tumbaron a Gómez, pero se le puso, se le movió el piso. Sí. Ok, tenemos a Pat Villafranco que nos está... No, perdón, Pat Villalba Franco, lo que pasa es que está pegado. Pat Villalba Franco, saludos igual, dice, feliz de oírlo. Entonces, un poco la situación que tenemos en este momento, acuérdense, las personas de mayor edad, acuérdense del 88, lo que tiene más edad todavía, acuérdense del 58. Y lo que sepa en historia, acuérdense, 2008, 58, 28. Y aquí estamos 17, 18. Estamos en el ciclo de Saturno perfectamente perfecto. Es así. Valga la redundancia, ¿verdad? Porque así es la astrología. Sí, señor. Mucha sincronicidad. Entonces, más información imposible. Más información, no, imposible no. Sí puede haber más, pero fíjense qué bien lo que estamos hablando. Entonces, un poco, sepan lo que está pasando en este momento, en este país, es el Saturno de Venezuela tocando, el Saturno del cielo tocando el Saturno de Venezuela, el Saturno tocando al sol al presidente de la república, y estamos donde estamos y está pasando lo que está pasando y esto sigue. Incluso, fíjate, la imagen del presidente a nivel internacional, nadie lo quiere. Fíjate, ¿quién es el opuesto? Trump. Nadie lo quiere tampoco. ¿Viste? Lo que estamos hablando. Ahí tienes a Trump. Nadie lo quiere tampoco. Entonces, fíjate la situación que tenemos en este momento, Saturno tocando el Saturno de Venezuela. Entonces, bueno, si nosotros hacemos analogía, porque ¿qué hacemos los astrólogos? Hacemos analogía. En el 58 se fue, en el 88 se fue Carlos Andrés. En el 58 se fue Pérez Jiménez, debería ocurrir lo mismo ahorita en este año, pues, si hacemos una analogía histórica, que son los ciclos, por eso es que dicen que la historia se repite, obviamente, porque entonces, porque todos los ciclos planetarios, son los ciclos planetarios. Entonces, tenemos ese ciclo que está repitiéndose otra vez, que se repite cada 30 años y esperemos que en los próximos 30 años, dentro de 30 años, no nos pase lo mismo. Porque es que no estamos aprendiendo. Entonces, nos pasa lo mismo en el 58, nos pasa lo mismo en el 2008 y nos pasa lo mismo en el 17 y en el 18. Entonces, bueno, lamentablemente, ese es el problema que tenemos ahí. Yo sé que mucha gente quiere que le expliquemos y se lo estamos explicando astrológicamente lo que estamos viendo en este momento. Ahí no importa que si la carta es del 5 de julio, que si es la del 18 de agosto, no importa. Entonces, en las dos cartas, Saturno está en el signo de Sagitario. Sí, y a los grados parecidos. Y ahorita, como Saturno está retrogradando, le va a tocar partir otra vez dentro de estos meses. ¿Tú sabes cuándo está el de Venezuela? No lo tienes ahí clarito. Está entre 21 y 20 grados. El Saturno de Venezuela. ¿Y Saturno está ahorita en cuánto? A 26. Ok, entonces Saturno está retrogradando y se está acercando otra vez. Sí. Vamos a ver qué va a pasar. Eso yo saqué la cuenta y me daba en junio. ¿Qué día exactamente? Y no me daba. ¿Ahora en el mes que viene? Sí. Mayo, junio. Bueno, vamos a ver. Mira, más o menos los eventos están corriendo. Y vamos a ver. Ya aquí Astroeli acaba de hacer una predicción. Una predicción. Mi primera predicción en radio. La primera predicción. Y habla de que, bueno, porque siempre es cuando son partil. Cuando son exactos los grados del cielo con los grados de la carta de Venezuela. Entonces, se está acercando y mientras más se acerca, esto se aprende más. Estamos hablando de astrología pura y ruda. Más nada. Aquí que si yo soy de uno, que si yo soy del otro. Que si digan, no, no. Estamos hablando de astrología pura y ruda. Ciclo que se están manejando y que se han manejado anteriormente. Estamos en lo mismo en este momento. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido. A ver si aprendemos, vale. Saturno te da porque no has aprendido la lección. Bueno, entonces resulta ser que el sol entra en el signo de Géminis. Y vamos a ver cómo afecta el sol entrando en Géminis a todos los signos. Vamos a empezar. Sí, ok. Bueno, comenzamos con Aries. Y bueno, el sol le va a favorecer en todo lo que tenga que ver con actividades grupales. Con los amigos, visitar, compartir con los amigos les va a ir muy bien. Compartir con grupos, enfocarse en sus metas, planificarlas, organizarlas. Brillar en todos esos aspectos sería lo correspondiente con el signo de Aries. Ok, listo. Entonces eso es Aries, ¿verdad? Y entonces seguimos con Tauro. Bueno, Tauro sí puede que esté un poco bajo de vitalidad, de caído. Si se conecta con la parte espiritual puede que pueda fluir un poco mejor la energía por allí. Y sin embargo, esa situación de salud podría manifestarse en ese sentido. Sí, señor. Vamos a ver Tauro. Tauro cae en la casa 2. Tauro cae en la casa 2 porque el sol está en la casa, está en Géminis. Al revés. Entonces, bueno, vamos a continuar. Seguimos con Géminis. Bueno, Géminis, ¿qué pasa con Géminis? Géminis lo que pasa es que, bueno, está en este momento cerrando ciclo y abriendo ciclo. Cerrando ciclo y abriendo ciclo. Entonces, Géminis está en este momento, en ese proceso de cumpleaños, donde posiblemente, acuérdate que cuando estamos cumpliendo años, pues se nos alborota todo, el panorama, porque es un cierre de ciclo y una apertura de un ciclo nuevo. Entonces, a veces, siempre cuando cumplimos años, se nos mueven mucho las cosas. Se toman decisiones, cambiamos la mentalidad y todas esas cosas. Cáncer sí tiene un tema de... De salud. Puede haber un tema de salud. Cáncer puede también, introspección, hipersensibilidad, también el signo de cáncer. Entonces, si sientes esa situación... Esto es mientras el sol está en el signo de Géminis. Sí, durante un mes. Estamos aproximadamente 20 de mayo, 20 de junio. Sí. Entonces, si usted entiende que está como hipersensible, que está como callado, reservado, un poco bajo de lo que es la salud, es porque el sol en Géminis afecta a la casa 12 de cáncer y entonces, pues, posiblemente andan en esa situación, ¿verdad? Y luego llegamos a Leo, la persona del signo de Leo, está en su casa... Ponce. Ajá, dígalo. A ellos sí. A ellos les va a favorecer toda actividad grupal, a todo lo que tenga que ver con el trabajo en equipo. Puede haber reuniones con los amigos, reencuentros. Todo lo que tenga que ver con eso le iría muy bien. Bueno, adicionalmente está la parte de las metas, como ya habíamos conversado. Posiblemente metas que se cumplen, ¿verdad? Sí. Sí. Leo, Leo, Leo. Quizás alguna meta por ahí que está pendiente la resuelve, se le da, ¿verdad? Y bueno, trabajar en grupo y en amigos está muy bien en este momento. Sí. Sí, señor. O también puede estar replanteándose metas en su vida. Correcto. A quien le está yendo, fíjate, Virgo, que tiene su problemita emotivo y todas esas cosas y de salud y todas esas cuestiones. Pero, Virgo, aquí sale que durante este mes la parte profesional va a empezar a fluirle mejor. Le va a ir muy bien. Sí, de verdad que sí. Igual que con los jefes, todo lo que tenga que ver con figuras de autoridad, se la va a llevar muy bien. Y bueno, la parte profesional puede haber ascensos, puede haber cosas positivas, reconocimientos de los méritos en la parte profesional. Es lo que le depara este mes a las personas del signo de Virgo. Sí, señor. Continuamos entonces con Libra. Entonces Libra, mira, si Libra está estudiando en la universidad, le va a ir excelente, le va a ir muy bien. Si está preparando algún viaje, le va a ir excelente también. Y si quiere preparar un viaje o hacerlo, es el momento. De repente es el momento de viajar o planificar o preparar algún viaje. Si quieres hacer algún tipo de estudio, que llamamos a nosotros el estudio superior, le va a ir excelente también. Entonces esa parte a Libra le va a ir muy bien. No sé qué otra cosa ves tú por aquí. No, bueno. Suficiente. Es así. Entonces, bueno, el exterior y el extranjero. Scorpio anda en un tema de cambios y transformaciones. Scorpio para eso es normal. Scorpio, los cambios, las transformaciones, las sienten. Están intrínsecas en su esencia. Adicionalmente la inestabilidad. Ellos vienen a vivir esa parte y, bueno, allí están. Entonces, durante este mes, mientras el signo esté ahí en el signo, mientras el sol esté en el signo de Gémini, todo lo que es la parte de cambios, transformaciones, posiblemente cerrando ciclos, eso lo va a estar influenciando. Pero también las personas del signo de Scorpio, si quieren pedir préstamos va bien. Sí. Tarjetas de crédito, préstamos, se pueden dar. Entonces, quizás en el momento, este D, si está buscando algún préstamo o algo, se le puede dar tranquilamente a las personas del signo de Scorpio. Pero posiblemente, como les comento, ¿tú sabes cuando eso cierra el ciclo? No me la calo más. Ya, cierro ciclo. Lo que no sirve lo voto. Ese Scorpio está con esos cierres. Sagitario, fíjate tú, mira, esto es interesante. Sagitario tiene que ver con la pareja. Sí. Sagitario tiene que ver con la pareja. Entonces, a la pareja le va a ir bien a Sagitario. Puede ser que incluso, si no tiene pareja, la consiga. Es así. Y si ya la tiene, entonces le va a ir muy bien. Igualmente con socios. Una relación muy armónica y, bueno, equilibrada. Sí, señor. Pero fíjate tú, ¿cómo lo veo yo aquí? Esa es la casa del enemigo declarado. Entonces, si a los sagitarianos le va a tocar negociar. Es así. ¿Qué quiere decir? Yo lo veo, fíjate cómo lo veo yo. Al presidente de la república le va a tocar negociar. Pero no es que negocien con él. Él le va a tocar negociar. ¿Me entiende el tema? Es al revés. Es al revés. No es que vengan a negociar, no. Yo voy a tener que ir a negociar. Toda esa situación que está ocurriendo en este momento. Quizás, vamos a verlo aquí, vamos a decir otra vez si no las pegamos. A veces no las pegamos, pero cuando no las pegamos nos dicen, ay, yo te equivocaste, pero cuando las pegamos no nos felicitan. Por favor, nos felicitan cuando las peguemos y cuando no las pegamos no nos digan nada. Y entonces sí, nosotros estamos más felices. Porque no todo el mundo se atreve a decir estas cosas. Y bueno, nos podemos equivocar, pues. No somos infalibles. La astrología nos falla. A veces lo que fallamos somos los astrólogos. Sí, en la interpretación. Lo tratamos de hacer lo mejor posible. Pero a veces muy arriesgado. Porque cuando uno dice una fecha o algo, ahí se echó el pelón, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, yo pienso que a él le va a tocar negociar. Al presidente le toca negociar. Es así durante este mes. O sea, que él, no, que vengan, que no, no, no. Yo me voy a sentar contigo a negociar de verdad. No la mamadera de gallo de eso que ellos están haciendo, que quieren hacer. Sino le va a tocar hacer una negociación seria. Bueno, que aproveche el sol en Géminis. A ver cómo se resuelven todos los problemas de este país. Esa es mi predicción sobre el presidente que está por ahí. Capricornio, Capricornio, pues, el pueblo de descaimiento físico con Capricornio. Pueblo de descaimiento físico. Y entonces, este, estamos saludando aquí a las cámaras, a toda la gente que nos ve. Salude, salude ahí. A todas las cámaras. No sé cuál cámara es la que nos tiene por ahí. A ver. No sé. A ver, acá, acá, porque hay que hay muchas cámaras aquí. Sí. Es la de aquí, la de frente, ¿no? Aquí. La de este lado allá. Ajá. Saluda allá para el frente, aquí. La de este lado. Saludo. Sí. Entonces, bueno, y beso. Besito. Besito para todos aquí. Mande besos. Yo les hago un corazón. Un corazoncito. Así para que nos vean. Entonces, bueno, continuamos aquí. Estamos muy alegres hoy. Estamos muy alegres. Gladys Núñez también está por aquí. Mercedes, Mercedes Mendoza. O sea, una alumna, una alumna mía también. Y bueno, que nos están escuchando. Saludos a todos. Y mira, Joana Rosmali Mangarré Cabello le gusta el programa. ¿Le gustó? Sí. Ajá, qué bien. Anda por ahí. Está bien, está bien. La conozco. Sí, la conoce, profe. Sí, señor. Entonces, Capricornio. Capricornio anda con el sol en las seis. Sí, allí el tema de la salud puede haber decaimiento, falta de vitalidad. Adicionalmente, por la parte positiva, podría tener una buena relación con sus compañeros de trabajo y estar muy bien. Puede haber mejoras laborales. Puede haber mejoras laborales. Puede haber mejoras laborales. El trabajo va a fluir, pero posiblemente siente ese decaimiento físico importante. Sobre todo Capricornio que sufre de los dolores de hueso. Hay que estar pendiente ahí con eso, con esa gente. Luego llegamos al glorioso signo de acuario, que tiene que ver con los hijos, tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con el tema de pareja. Sí. Bueno, si no tiene novia, aparece una novia. Eso, profe. ¿Y la fan enamorada? La fan enamorada, de paso, le mandamos saludos a la fan enamorada. A menos que me recordate ahí. A viste. Ay, qué horror. Sí. También a mi vecina. Mira, María Elena, la vecina, que ella siempre me escucha. Y Beatriz, la hija, me dijo que ahí, que además no solamente escucha, sino hace caso a las cosas que decimos. Y le mando un gran abrazo y un gran beso. A los fans de los teques, que tiene muchos. A los fans de los teques también. Sí, señor. Entonces, bueno, el glorioso signo de acuario. Entonces, todo lo que es la creatividad está muy bien en este momento. Yo, que soy profesor, pues me va a ir muy bien en esa parte. Si no hay pareja, aparece. Si hay, lo vas a pasar rico. Lo vas a pasar rico. Y también quiere decir que le va a ir bien a los hijos. Los acuarianos que tengan hijos le va a ir bien. Y yo creo que sí, que tú sabes que este Roberto se fue para España y yo creo que me habla que de aquí en adelante las cosas le van a fluir. Y le va a ir a conseguir un buen trabajito y la cosa le va a ir chévere, ¿verdad? Sí. Entonces, seguimos así y llegamos a Pisces. Pisces, entonces, es... Pisces está con un tema de... Familia. La familia. La familia. Este... La familia... Bueno, allí este... Todo lo relacionado a la familia, estar pendiente de ellos, de que sean proveídos de todo lo... La parte incluso de necesidades básicas, de alimentos, de todo ello, estaremos pendientes los piscianos, de comunicarnos con los familiares. Mira, saber dónde, qué estás haciendo. Mira, cómo está eso en Cumaná. Bueno, ya ayer hablé con mi tía preguntándole cómo estaba eso en Cumaná. Y así estarán muchos piscianos en eso. Claro, claro. Se pueden comprar una casa, se pueden mudar también. También. Mira, aquí hay una persona que dice, por favor expliquen los trece signos negros del zodíaco. Primera vez en mi vida que lo escucho. Yo también. Primera vez en mi vida que lo escucho. Ese es Gregorio Monterola, que nos hace la pregunta. Ok. Pues no sé, de verdad que no los conozco. No sé, yo tengo mi correo robertoastroboya.com Si hay algún tipo de, si hay algún tipo de, ¿cómo se llama? De literatura, que me la puedes enviar, porque no, primera vez que lo oigo. ¿No? Si no, con mucho gusto te lo explicaría, pero nunca lo he escuchado. Aquí hay una persona que nace a las cinco de la tarde del diez de marzo. Si nace el diez de marzo es? Es Pisci. Es Pisciano. Y si nace a las? Cinco puede ser. A las cinco de la tarde. No, aquí, aquí. Ascendente Libra. Aquí tenemos una chuleta. Pisci. Pisci, cinco de la tarde. Es ascendente Leo. Una persona Pisci, Pisci a las cinco de la tarde es ascendente Leo. A Leo le gusta verse bien. La del doce de marzo, que nació a las cuatro de cincuenta, también es ascendente Leo, que es otra persona que está preguntando. Ok. Luego, el veintidós de julio es? El veintidós de julio es? Es Leo. Es Leo. Empieza Leo. Leo es de veintidós de agosto. Sí. Y si nació el veintidós de julio, ¿verdad? El veintidós de julio, y me habla a las once y cuarenta de la mañana, entonces, eh, ascendente Leo, Leo, vamos a ver, Leo. Leo, a las once y cuarenta de la mañana, ascendente Libra. Varias personas que nos están preguntando por aquí, entonces, más o menos, es un poco la situación. Eh, les recordamos lo de nuestros cursos, les recordamos lo de nuestros cursos. Aquí el teléfono, me está haciendo una bulla que nunca me la había hecho. ¿Es mi teléfono? ¿O es el tuyo? No, es por aquí. Ah, es por aquí. Ay, es que suenan tantos pistos que uno sabe si es el teléfono, si es la computadora, si hay algún mensaje de algo por ahí, ¿ok? Y entonces, bueno. Ariel. Ariel. Ajá. Bueno, no, Ariel lo dijimos, Ariel, Ariel, vamos a decir Ariel, vamos, me dice Elizabeth, que hable de Ariel. Allí hubo una confusión. Ariel, Ariel, todo lo que tenga que ver con estudios, está muy bien, muy bien, muy bien en estos momentos aspectado para Ariel, los estudios. Sí, los estudios, hablar con los hermanos, la comunicación con los hermanos. Veas el interior. Y Tauro, bueno, todo lo que es el dinero, puede haber mejoras laborales. el dinero le va bien, sacar la jubilación, pensión, todo eso, excelente. Tauro, puede haber mejoras laborales incluso. Yo creo que contesté aquí todas las preguntas de las personas que nos preguntaron los ascendentes, ¿verdad? Y entonces les recordamos que el día 29, ¿cuánto es? El 30, el 30 de mayo. El 30 de mayo tenemos un curso de asteroides de 9 y media, 11 y media, son cuatro clases, ¿no? Tres clases de tres horas. Tres clases, asteroides, de 9 y 30 de mayo, personas graduadas. Sí, deben tener conocimientos previos antes de llegar ahí. Y luego tenemos aquí, tenemos que vamos, yo voy a empezar un curso, un curso básico de astrología, voy a empezar un curso básico de astrología, va a ser el 7 de junio del 2017, eso va a ser todos los miércoles. Este curso dura un año, el curso para ser asesor astrológico dura un año, serían todos los miércoles, después viene el curso avanzado, eso es el primer, la primera parte, como decirlo básico, es el 5 de, va a empezar el 7 de junio del 2017, de 5 y 30 a 7 y 30 pm, ¿ok? Y entonces las personas que quieran, es para personas que no tengan conocimiento astrológico, puede tener algún tipo de conocimiento básico, pero es para sacar su certificado de asesor astrológico, ¿ok? Entonces eso va, es para información, el correo robertoastroboy arroba gmail punto com, robertoastroboy arroba gmail punto com, la persona que quieran, entrar en el curso básico de astrología, para principiante, ¿ok? María Gelia Gómez, nos está escuchando, desde Santa Cruz de Aragua, un saludo también a María Gelia Gómez, con mucho gusto, y entonces más o menos, acuérdense de estos cursos que tenemos, acuérdense, personas del exterior, que quieran estudiar astrología, tenemos el aula online, del exterior, que no tienen donde estudiar astrología, de Venezuela, del interior, que no tengan como estudiar astrología, tenemos las aulas online, el curso online, ¿tú sabes que esa plataforma, se parece a la de Open English? Lo que pasa es que no tenemos los profesores en vivo, sino que las clases están grabadas, ¿no? Las clases están grabadas, entonces tú oyes tu clase, tienes tu examen al final, bajas tu material, esa plataforma no es por nada, pero está muy bien hecha. Entonces, todas las personas que quieran estudiar astrología, y que no tengan como, o de repente viven aquí en Caracas, pero el horario no les sirve, o tienen un bebé chiquito que me ha ocurrido, y no pueden, pueden estudiar por la plataforma de estudio online, les garantizo, que van a salir muy bien preparados, no le vamos a decir nada distinto, a lo que le decimos, a la persona que viene a la clase en vivo, tal cual, igualito, de hecho son clases grabadas en vivo, que las pasamos a online, o sea que, está muy interesante, personas del exterior, cualquier persona del exterior, de cualquier país, que quiera estudiar astrología, ahí va, poco a poco, ahí va, tenemos varias personas, con muy buenos resultados, obviamente que ese perseverancia, hay que estar ahí metido y dándole, pero funciona, entonces todos esos cursos tenemos por ahí, y para toda información de curso, robertoastroboy, arroba gmail.com, robertoastroboy, arroba gmail.com, o también por el teléfono, para los que vivan en Venezuela, el 0212-232-2306, yo creo que estamos listos, ya por aquí, ya estamos en hora, ¿verdad? Estamos en hora, entonces nos vamos despidiendo, ¿sí? Entonces bueno, muchas gracias a todos nuestros astroyentes, de nuestra gran tribu, de la guía astrológica, mejor programa de astrología del mundo, Sí, eso es correcto. Y estamos bajo la dirección de Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Claudia Campero, y tenemos en la sala de operaciones, las manos mágicas, el operador mágico, que se llama Wilson Suárez, el flaco, aquí dice el flaco, oíste Wilson, y es verdad, lo de flaco, entonces por aquí, Roberto Gutiérrez, Astro Boy, y por allá. Por aquí, Elizabeth Mangarré, Astro Eli. Chao. Chao, que estén bien. RCR presentó, Guía Astrológica, el más completo recorrido, por los doce signos del Zodíaco, y la influencia de los astros, en nuestra vida cotidiana. RCR presentó, Guía Astrológica, una producción nacional independiente, de Rocorremo, certificado número 9881, para dar cumplimiento, a la obligación impuesta, por el artículo 14, de la ley de responsabilidad social. RCR. 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 RCR.